muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Meo Bier y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el nuevo evento que va a venir el día de mañana al parecer mi joyo pues se lo he olvidado con la prisa de sacar al hasen con la prisa del nuevo mapa yo entiendo que están trabajando pero son cosas que ellos ya nos acostumbraron a sacar y al parecer no los trabaron de transporte con tron según por ahí escuché algún streamer creo que fue Nexer el que nos dijo que el día 20 entraba lo del día de año chino con lo cual pues bueno nos van a traer esto el día de mañana bien el evento se llama tintineo de la noche en qué consiste este evento yo sé que muchos se estarán preguntando bien básicamente el evento de empezar del día 19 de enero a las 10 de la mañana hora México al 6 de febrero vale va a durar aproximadamente dos semanas estamos hablando de dos semanas aproximadamente verdad sí dos semanas tres semanas aproximadamente un poquito menos entonces para poder participar necesitas haber alcanzado el rango 28 de aventura haber completado la misión del Arconte una nueva estrella en ascenso que básicamente es la historia principal creo que es cuando llegas al yue y le hagas a la primera parte del rito de las linternas creo o algo así no recuerdo exactamente para mejorar la experiencia es recomendable haber completado la misión que esta parte básicamente nos pide la misión de la grulla que es donde vamos a encontrar si no me recuerdo a Shege y la misión legendaria de Yelan que obviamente nos va a hablar sobre Yelan y obviamente algunas cositas de ella recuerden que no es necesario tampoco hacerlas los eventos tienen una opción que se llama comenzar ahora el problema es que como no tienes el contexto de esos personajes pues no te van a explicar así en fondo que quienes son pero sí que es necesario 100% para darle esa opción de comenzar ahora la de tener rango de aventura 28 si no tienes rango de aventura 28 pues bueno estás un poquito efe recompensas del evento aquí tenemos lo de siempre las proto gemas las como se llama la colonita una cosa para dejar tetera como siempre nos dan recuerden los libros son bastante importantes para los que están en nivel bajo las monedas los minerales y los materiales pues bueno salen sobrando en el sentido de que bueno los que están de color azulito fondo azul salen sobrando porque al final de cuentas y que los necesitas pero los puestos los puedes sacar farmeando en eventos pues es más importante obtener las proto gemas el cómo se llama la corona y los libritos por lo general para subir personal además vamos a tener la oportunidad de conseguir a uno de los personajes como se llama que son del y ue de cuatro estrellas entre ellos tenemos a yaoya o aquellos que no hayan sacado yaoya o y ya tengan todos los demás personajes bueno lo lógico es que vayan a ir por yaoya y no la sacaron en el baile porque no tiene la oportunidad de obtenerla aquellos que van empezando el juego y no tienen por ejemplo a xinqiu a chon yun a beido a yangling y demás personajes que están en la parte de abajo los más importantes para continuar en el juego si es que vas empezando en este caso uno de los personajes que no te dan y que son súper importantes para el combo de bn yangling y xinqiu pues obviamente sería xinqiu y xinqiu recuerden que no las dan nos dan una constelación o nos dan una versión de ella en el abismo por lo cual la descartamos por ahí a menos que quieras conseguir una constelación ya tengan los otros en el caso de xinqiu no nos dan por ningún lado así que yo le tiraría 10 por 10 a él si ya lo tengo una vez y quiero más constelaciones de xinqiu pues bueno por ahí el asunto en cuanto a los personajes de abajo como ninguan xin yang la tipa esta que se me olvida su nombre y la yun yin y la perdón la abogada y yun yin pues bueno no son personajes que vayas a necesitar muchísimo de ahí y abajo que la única que destaca entre comillas es para jugarla de inicio del juego es b es veido es ninguan que es la que está abajo de yao yao del acuerdo verde y pues bueno en el caso de que tengas a yato tengas un personaje que peguen mucho ataque normal pues bueno yunji que es la que está aquí al final vale fuera de ellos los demás pues bueno si los quieres y no los que has tenido sacado nunca porque no lo pueden tener pero de preferencia yo recomiendo o sea o sea yo recomiendo si ya tienes a todos los demás ve por yao yao es muy buena personaje ahora que está de moda jugar con un elemento dentro si no pues el más relevante de ahí sería 5 y al final pues vendría lo que usted quiera decir bien pasando de esto porque no me quiero atrasar más tenemos los cuatro eventos que vamos a hacer aquí como vamos a obtener porque se estarán preguntando cómo vamos a poder conseguir personajes solamente le vamos a dar clic no al parecer nos van a pedir como el año pasado que cumplamos cierta cantidad de monedas supongo que han de ser unas mil por cada bebé en los eventos nos van a arreglar unas monedas y nos van a regalar otro ítem debemos de conseguir aproximadamente mil de cada uno con lo cual vamos a poder cambiar a ese personaje si no tenemos esos esas monedas y esos ítems cuando la vamos a poder cambiarlo por el personaje así que tomen en cuenta esa parte de todos modos no se los van a dar el primer día esto es seguro se los van a dar conforme vayan avanzando los días porque van a ir liberando ciertas partes de progresivamente de las misiones para que no se nos hagan acumulables para un solo día y no hagan rush como siempre las personas que se dedican a eso bien tenemos salto flamígelo que básicamente es una especie de corre 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 te sigo activo unas especies de bolitas las cuales me dan una habilidad que se llama bendiciones flamígenas la cual pues básicamente te hace saltar de un lugar a otro al parecer y pues bueno vamos a obtener esas moneditas y obviamente al tener una cantidad de moneditas pues nos van a dar en una puntuación y con ella vamos a poder cambiar las recompensas dentro de ese mismo evento vamos a encontrar una especie de fruto pirotécnico que básicamente es como una especie de honguito santarín lo vamos a tocarlo y nos va a brincar y nos va a dejar flotando como pueden ver al fondo hay una monedita y pues bueno nos vamos a ir volando siguiendo esas moneditas y fuera de eso pues bueno el segundo evento va a ser teatro de papel que básicamente lo que vamos a hacer es intercambiar las los lugares del papel del teatro para que este muñequito que está aquí precisamente pueda llegar a la puerta seleccionada obviamente cuando veamos que tenemos algún problema al pasar el tiempo como hicieron con otros eventos anteriormente que no recuerdo ahorita pero también lo hicieron con uno de una linterna este pues básicamente vamos a poder recibir ayuda de la de la máquina así que y no vamos a perder puntuación así que si no quiere matarte rompete la cabeza deja que pase el tiempo y precisamente le das al botón de ayuda y ya te dice cómo desbloquearlo y no pasa nada vale eso es realmente un muñequito pero si quieres es matarte un poquito la cabeza ten cuidado que por ejemplo los obstáculos tienes que moverlos para que pues el muñequito pueda seguir avanzando y tener cuidado con las trampas porque pues bueno si te pasas por la trampa pues ya sabes que se te muere un muñequito y tendrías que resetear totalmente el juego de todos modos no se preocupen si fallan o no lo pueden volver a intentar las veces que sea necesario hasta obtenerlo y tenemos patrulla oceánica que básicamente se va a jugar en dos modos uno competitivo que al parecer va a ser fuerte holaje y el otro mar sereno yo recomiendo que prueben el mar sereno para conocer la ruta y así se sienten la chucha coreana y quieren competir con otro pues bueno se van a jugar en la opción de fuerte oleaje a multijugado esto va a tener 3 va a tener 3 desafíos este este juego de patrulla oceánica el cual va a ser compitiendo sobre las olas linternas en la bruma y descenso místico esto ya había pasado en otra versión así que mucho cuidado con eso también tener mucho cuidado que en esta versión de red de las linternas en este evento no como es como los anteriores nuestro barquito va a tener una especie de resistencia si nos acabará la resistencia pues bueno bye bye adiós y ya no podemos seguir recogiendo moneditas y pues obviamente se nos va a ir al garete el evento así que tengan mucho cuidado esa parte máximo en el modo fuerte oleaje porque pues bueno pues te quedas sin resistencia si te mueve el barquito y él los demás que estén compitiendo porque no sé cuántos podrán competir supongo que será de dos personas máximo después te va a ganar obviamente así que bueno y tendrás que esperar hasta que termine ese pequeño evento y pues bueno lo que te haya tocado te tocará y si no bueno además para protegerse por ejemplo del ambiente porque supongo que va a haber y churra atacándote algunos monstruos como siempre lo ha habido en otros eventos similares o bueno nos van a dar algunas habilidades hay que recoger estos objetos que se llaman objetos luminosos que no aparece por aquí no nos dieron alguna vista de ellos pero básicamente tiene este icono que es como un signo de interrogación así que pues bueno lo toman y pues bueno te va a dar una habilidad aleatoria que no sabemos cuáles son porque pues bueno no nos muestran más que una aquí el último que tenemos el de héroes anónimo que básicamente es el tipo exactamente que ya conocemos de ir a matar muñequitos como el que está loco como el que le valen cachete y pues nada no hay nada más que hacer en esa parte por último chicos y no menos importante y esto lo digo porque lo dejo al final porque obviamente voy a dejar ahí mi amigo cristóbal me va a ayudar poniéndolo en la línea de tiempo no se les olvide que tenemos que entrar a partir del día de mañana a un evento que se llama conexión acumulada este evento recuerden que básicamente es conectarse y cada día durante siete días que nos conectemos nos van a dar está dando cositas por ahí cuáles son esas cositas el primer día nos van a dar destino entrelazado el tercer día dos destinos entrelazados el quinto día nos van a dar dos y el séptimo día nos van a dar cinco haciendo un total de diez destinos entrelazados y no saben cuáles son los destinos entrelazados básicamente son los deseos que se tiran al permanente que son básicamente estos que están aquí con lo cual pues bueno tendremos 10 tiraditas para guardar para un próximo banner o si queremos tirar para alguno de los que está actualmente y bueno eso ha sido todo el evento perdón que me haya tardado 10 minutos pero lo resumí la mente de la mejor manera posible así que bueno espero les haya gustado esta pequeña guía y que les sirva para obtener pues básicamente todos sus deseos y usted pueda obtener pues las proto gemas y no le falte para que pueda sacar todo lo más yo soy bien me despido y como siempre si te ha gustado esta información suscríbete comenta y compárate ya sabes la típica que no me gusta repetirlo porque siento que los estoy obligando pero si les gusta pues es la forma de agradecer no se cobra nada por eso así que nos vemos hasta la próxima